...tetendía provocar el pánico. Ordenó acabar con la vida de todos los que se encontraban aquella noche en la mansión. Tuvo una infancia desgraciada. Engendró en él un odio visceral. Permanecían suspendidos en el techo con una cuerda de nylon. Su historia ha quedado grabada en las peores pesadillas. Y era capaz de perderse en el barrio con un paquete de órganos extraídos de un cuerpo humano. Querido jefe, hace días que oigo que la policía me ha capturado, pero no es verdad. Me gusta mi trabajo y estoy ansioso de empezar de nuevo. Pronto tendrá noticias mías y de mi gracioso jueguecito. Le adjunto la mitad de un riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted. En la otra parte la freí y me la comí. ¿Está muy rita? Según los expertos, la conducta de Bundy fue catalogada como de extrema perversión y compulsión necrofílica. Escondí a una mente retortida y de probar. Espejo neuronal. Esté preparado a salir impredecible. Después el tracono, tu cráneo en pedazos, como el puto de irreversible. Así, es el primer acto y con Lucifero. Y cierro mi pacto, ya tengo mi parte. Solo me resta saquear tus lísceras con mi exacto yo. Después de exisparlas, voy a tragármelas. De algún modo será uno menos para Zora's Kill. Sé que ya prueba de todo. Joder artificiales que son mecas de Cybertronics. Con flops de estúpidos como Tom Green. Viejos y feos como los Yonix, eh. Segundo acto, cohibir a putas con este trip. Después, anhelo del instructivo que me dio mi broda Buffalo Bill, yeah. Tengo pa' todos esos skills con K de Kila. Que de idiotas y engreídos llaman y a la mierda dos filas yo. Tercer acto, comencemos, sí. Muy proud. Muy bien, muy feliz. No, 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 no. No, 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 no. Chicos en C DMV. Tengo nomos y Montajorbras. Soy de la facilidad de Tej!!